En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conoció una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos del marco El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Y aún sigue intacta mi locura por su amor La ira, la ira Mi locura por su amor La ira, la ira La aún sigue intacta La ira, la ira La ira, la ira La ira, la ira La ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira Diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conoció una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos del marco El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero ¡Gracias!